La Baja 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 Esto es Esto es Marquata, New York Para este lado, cruzando el río Este año 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 Esto es Manhattan New York Este año Vamos a ver En cuanto tiempo cruzamos Vamos Vamos Hacer un poco de ejercicio Pasando el puente No se va a ver bien acá ¿Habrá limpio como ahí? No se ve bien por la malla que tiene Más o menos Pero cuando pasamos en el carro Como que no se veía bien Un parque para jugar tenis Por ahí hay unas canchas de basquetbol Y por ahí es donde se ve eso Más metido hacia el agua Y fuera más que flota Más metido hacia el agua Más metido Más metido hacia el agua 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 Con el agua Este es el agua ¡Suscríbete al canal! 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 Mucho tráfico de New Jersey a San Nueva York Correga de New Jersey El Corregor de Murillo El Corregor de Murillo El Corregor de Murillo ya se cansó pero sigue ¿verdad? ¿está cansado? ¿está cansado? ¡Suscríbete al canal! 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 Este puente fue construido en octubre de 1927, imagínense cuánto tiempo tiene, es muy famoso. Imagínense, cuatro años para construir este puente, cruza de Nueva York a New Jersey, como observa esto. Nueva York a New Jersey. Nueva York a New Jersey. Nueva York a New Jersey. por allá va a ir no se ve ni como el parque 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 Espero les guste el video Síganos Suscríbanse, den like Comenten si no les gusta el video Si quieren que hagamos algo, pues comenten Y nos vemos hasta la próxima Bye